¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Qué cabruna! ¡Mira la otra pierna! Perdón. Los seductores. ¿Ahí no sientes nada? Nada. ¡Oh, qué divertido! Me llamo Alex Lipi. Soy un rompe parejas profesional. Tienes diez días para interrumpir la relación. Adora dirty dancing. ¿Es coña? ¿Ya has cumbido a tus encantos? Estoy en ello. ¿Quién es esa chica? Es una amiga de la infancia. Va a joderlo todo. ¡Quítamela de encima! ¿No te has pasado? Los seductores. Me llamo Alex Lipi. Soy un rompe parejas profesional. Tienes diez días para interrumpir la relación. Adora dirty dancing. Con una buena preparación, ninguna mujer se le resiste. Los seductores.